Elaboración de tortillas Se limpia el maíz Se pone a cocer el maíz o mixtamal Se lava el mixtamal Ya cuando esta la masa Se agarra la masa en pequeñas bolitas Se empieza a dar palmadas con la mano en forma circular Se coloca en la prensa, se aplasta y queda en forma circular Se quita de la prensa y se coloca en el comal caliente Mientras se cuesta se voltea de tres o más veces Al cocerse se coloca en la servilleta y listo para comerte ¡Gracias!